Estudios han demostrado que consumir una manzana por día con cáscara puede ofrecer grandes beneficios a la salud. La manzana contiene fibra en forma de pectina, además polifenoles que ayudan a proteger la salud cardiovascular, reduciendo los niveles de colesterol malo y otros compuestos daniños en la sangre. Científicos en los Estados Unidos de la Universidad de Iowa descubrieron que el consumo de manzana debería ser con cáscara, ya que contiene una sustancia acerosa que se llama ácido ursólico, que reduce el desgaste muscular y promueve el crecimiento muscular. En el estudio que se realizó en ratones se encontró que además el ácido ursólico reduce la grasa, los niveles de glucosa, colesterol y de triglicéridos. Los investigadores afirman el ácido ursólico podría ser utilizado como tratamiento para la atrofia muscular, enfermedad que provoca la disminución de la masa muscular. Además podría ser utilizado para tratar trastornos como ser diabetes. En búsqueda de tratamiento el doctor Adams y su equipo estudiaron la actividad de los genes del músculo en personas que sufrían de atrofia muscular. Utilizaron una nueva técnica que determinó qué genes se activan o apagan en el músculo humano durante la práctica y compararon esos patrones con los genes líneas celulares cultivados en laboratorio con una variedad de compuestos. Descubrieron que uno de los compuestos más efectivos para bloquear la disminución de la masa muscular que provoca la atrofia es el ácido ursólico. El compuesto se encuentra en muchas plantas incluida la albahaca, arándanos, saúco, menta, romero, lavanda, tomillo, ciruelas, pasas. Pero la cáscara de manzana contiene cantidades particularmente concentradas de ácido ursólico. Para comprobar la efectividad para combatir la atrofia muscular los científicos experimentaron en ratones que habían sido alimentados con este compuesto y descubrieron que estos animales habían quedado protegidos de la atrofia muscular provocada tanto por el desgaste de tejido como por daños de los nervios. Además observaron en ratones que habían sido alimentados con ácido ursólico desarrollaron músculos más grandes, fuertes, incrementaron los músculos reduciendo la atrofia muscular y los ratones que no habían recibido el ácido ursólico no tuvieron estos resultados. También se demostró beneficios en ratones de la reducción de grasa corporal y de la disminución de glucosa y colesterol en sangre. Los científicos plantean llevar a cabo estudios en los seres humanos. Dicen que si esto se comprueba podrían desarrollar medicamentos o suplementos de ácido ursólico para tratar la atrofia muscular.